Hace tiempo ya Que decidí no volver a amar No era para mí Porque siempre algo sale mal Alguien que sufre, que llora Que se arrepiente de todo entregar Y alguien que sin quererte hiere Porque algo nuevo quiere empezar No era para mí Hasta que te vi Porque a tu lado yo me siento viva Y ya no encuentro la salida Al laberinto de tus besos Es que esos besos Hacen temblar de amor todo mi cuerpo Y a tu lado me siento tranquila Te conozco de hace solo un día Y ya no puedo contenerlo Es lo que siento Yo quiero ser más que tu amiga Desde que te vi fue tan intenso Supe que contigo era el momento De atreverme a amar de nuevo Y aquí voy sin miedo Llenarte de flores, de besos, canciones Llenarte de amor por montones Todo esto y más quisiera Porque a tu lado yo me siento viva Y ya no encuentro la salida Al laberinto de tus besos Es que esos besos Hacen temblar de amor todo mi cuerpo Y a tu lado me siento tranquila Te conozco de hace solo un día Te conozco de hace solo un día Y ya no puedo contenerlo Es lo que siento Yo quiero ser más que tu amiga Cuando tú me lo piensas Cuando tú me lo piensas La vida y sus vueltas Te sueltan las riendas Cuando tú me lo piensas La vida y sus vueltas Te va llevando así que deja Te lleva a la calle Y en el siren Cuando tú me miras Llenas de color mis días Una flor que trajo el viento No sabía que algún día Tú serías más que amiga Hasta que te vi Hasta que te vi Porque a tu lado yo me siento viva Y ya no encuentro la salida Al laberinto de tus besos Es que esos besos Hacen temblar de amor todo mi cuerpo Y a tu lado me siento tranquila Te conozco de hace solo un día Y ya no puedo contenerlo Es lo que siento Yo quiero ser más que tu amiga 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 Digo, yo quiero ser más que tuaska